A los apóstoles les impresionó vivamente ver cómo Jesús oraba, y por eso le dijeron, Señor, enséñanos a orar. Y debido a esa petición de los apóstoles, el Señor nos enseñó la oración más bella del mundo, que llamamos Padre Nuestro. No la enseñó como una fórmula para repetirla mecánicamente, sino ahí están las líneas clave de lo que debe ser la oración cristiana. Jesús les dijo, cuando ustedes comiencen a orar, comiencen diciendo, Padre Nuestro que estás en el cielo. Lo primero en una oración es saber a quién me estoy dirigiendo yo. Y aquí está la gran revelación de Jesús. Nos dijo, comiencen diciendo, Abba, que en arameo quiere decir papacito, papayito, como se dice vulgarmente. A los apóstoles les habrá asustado eso. Ellos y todos los demás judíos estaban acostumbrados, cuando se dirigían a Dios, decir, Adonai, Shadai, Yavé. Todo esto quiere decir, gran Señor. Y ahora viene Jesús y les dice, díganle papacito, Abba. Que ellos se habrán asustado. Y es una gran revelación. Dios es un papá. El gran teólogo Joaquín Jeremías hizo una investigación acerca de si en otras religiones se había enseñado a dirigirse a Dios como un papá, como Abba. Y no lo encontró. Es una gran revelación de Jesús. La palabra de Dios es esa carne que nos viene a decir, diríjanse a Dios como un papá bueno. Bueno, porque a muchos el papá les ha fallado. Pero aquí viene algo muy bello. Si a alguno le falló el papá y no tiene experiencia de un papá bueno, dice San Pablo en su carta a los romanos, 8, 15 en adelante, a nosotros no se nos ha dado espíritu de esclavitud para tenerle miedo a Dios, sino espíritu de hijos. Por medio del espíritu nos lleva a decir, Abba, papá. Es el Espíritu Santo el que sana esas heridas con respecto al papá y nos ayuda a encontrar a Dios como un papá. Ese paso es indispensable. Muchos en su oración se dirigen a un Dios al que le tienen miedo, le rezan para que no les pase nada, un Dios vengativo que ellos mismos se han creado o que les enseñaron. Y Jesús, que es la revelación, comiencen encontrándose que un Dios papá. Con la confianza que ustedes tienen a su papá o a su mamá, así diríjanse a Dios. Es la puerta de entrada para una verdadera oración. Maravilloso. Es una revelación. Después dice, digan, santificado sea tu nombre. Por lo general, si usted se da cuenta, muchas personas cuando comienzan a rezar inmediatamente, Señor, te pido, Señor, te pido. O sea, van al pantado de una vez. Y esto indica que no se está buscando a Dios. Se está buscando la solución de un problema. Se está buscando arrancarle alguna gracia a Dios, pero no se está pensando en Él. Y por eso Jesús dice, comiencen diciendo, santificado sea tu nombre. Una oración de adoración, de alabanza. No somos mal educados que de una vez vamos a decirle, présteme un sartén y ni siquiera le hemos dicho buenos días a la persona. Así muchas veces hacemos nosotros. Muchos tienen el concepto de oración es pedir cosas. Y no se les ocurre alabar a Dios, bendecirlo. Y el Señor dice, comiencen diciendo, santificado sea tu nombre. Revise su oración, a ver si usted comienza alabando a Dios, bendiciendo a Dios. Revise su oración. ¿Por qué va a la oración? ¿Para sacarle algo a Dios o porque quiere demostrarle su oración, darle gracias, alabarlo? Bendecirlo. Esa indicación es muy importante. Después, digan, venga tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. La carta a los romanos dice, el reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Venga tu reino, quiere decir, hágase tu voluntad. O sea, cuando se hace la voluntad de Dios, entonces Dios se está reinando. Por eso el Señor nos enseñó a decir, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra, así como se hace en el cielo. Entonces, nosotros, Señor, que tú reines en mí, y para eso que se haga tu voluntad. Si examinamos nuestras oraciones, nosotros no andamos buscando cuál es la voluntad de Dios. Buscamos cuál es nuestra voluntad egoísta, lo que yo quiero ahora. Y me encapricho y el Señor me tiene que conceder esto. Y no le he preguntado si es su voluntad. Y la voluntad de Dios es lo mejor para nosotros, porque Él es el Padre bueno y quiere lo mejor. Y tal vez a nosotros nos parece algo disparatado, y es lo mejor. Disparatado es lo nuestro que andamos buscando. El profeta Isaías nos dice de parte de Dios, mis caminos no son los caminos de ustedes. Vamos por caminos de egoísmo, y por eso tenemos que decir, hágase tu voluntad. Y entonces tú vas a reinar en mí, venga tu reino. Quiere decir, tú seas mi Señor. Muchas veces nosotros somos los señores de nuestra vida. Nosotros mandamos y no queremos a otro. Y al Señor le estamos diciendo, venga tu reino. Pero para eso, hágase tu voluntad. A Jesús le costó en el Gesemaní decir, hágase tu voluntad. Primero Él decía, Padre, si es posible que pase este cálice. Estaba impresionadísimo, ya venía la pasión, hasta que al fin pudo venir. Decir, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Le costó a Jesús decir eso. Es que estaba en un momento crítico de su vida. La Virgen María, cuando se vio en todos esos problemas de su concepción, sólo por obra del Espíritu Santo, supo los problemas que iban a venir con José, con sus papás, con los vecinos. Pero ella dijo, que se haga en mí, según tu palabra. O sea, que se haga la voluntad de Dios. Y en Caná de Galilea, cuando aquella familia estaba en problemas, además, la Virgen María únicamente les dio la solución diciendo, hagan todo lo que les dejo. Hagan todo, ¿por qué? El proyecto de Dios es lo mejor. Entonces, venga tu reino, quiere decir eso. Que tú reines en mí. Y sólo vas a reinar en mí, Señor, si yo hago tu voluntad. Si no me encapricho en hacer mi voluntad. Y el Señor, por medio del profeta Isaías, me dice, mis caminos no son los caminos de ustedes. Acepten mi camino, acepten mi voluntad. Y la Virgen María nos repite, hagan todo lo que les diga. Esa es la voluntad de Dios. Después decimos, danos nuestro pan de cada día. Danos nuestro pan. El pan aquí representa lo que, como humanos necesitamos, cosas. Al papá le gusta darle cosas a sus hijos, pero que las pidan con educación. Que no sean salameros sólo para que les dé algo, sino que vean aquel hijo, aquella hija que se acerca con cariño a él. El padre quiere. Y Jesús decía, si usted es a su papá, le piden pan, no le va a dar una piedra. Y mucho menos el padre que está en el cielo. Si ustedes, que son malos, piden cosas buenas a sus hijos, si les dan cosas buenas a sus hijos, ¿cómo el padre del cielo no les va a dar el Espíritu Santo? A quienes se lo pidan, ahí Espíritu Santo, ahí está el paquete completo. ¿Cómo no les va a dar el Espíritu Santo? Entonces, anímense a pedir el pan de cada día. Y Jesús también dice, no estén afanados por la comida y el vestido. Afanados. O sea, más preocupados de la cuenta. No. Y dice Jesús en el Sermón de la Montaña, eso está bueno para los paganos, porque ellos no creen que haya un Padre en el cielo para ellos. Los paganos no creen en eso, pero ustedes sí. Entonces, no estén afanados. Busquen primero el reino de Dios y su justicia. Lo demás se les va a dar por añadidura. Que Dios reine en ustedes. Y Él va a proveer lo necesario. No nos dice, se van a sacar la lotería. Nos dice, les prometo lo necesario. Busquen primero el reino de Dios y su justicia. Palabras muy consoladoras. Ahora, qué interesante eso. Danos nuestro pan de cada día. Y eso nos hace recordar el capítulo 16 del libro del Éxodo. El Señor les había dicho que les iba a dar cada día el maná. Que confiaran. Pero que sólo recogieran lo necesario para el día. Que no recogieran más de la cuenta. Les estaba pidiendo fe, confianza en su palabra. Pero ahí venía el problema. Muchos decían, ya quién sabe. Mejor recojo otro poquito. De repente, mañana no cae el maná. Era una desconfianza. Y a los que recogían más de la cuenta, dice la Biblia, se les pudría el maná. Hermanos, cuando no hay confianza en Dios, cuando nos afanamos más de la cuenta, se nos pudre la alegría. Viene la tristeza, la enfermedad, la depresión. El Señor nos dijo, no se afanen. Eso está bien para los paganos, porque ellos no creen en un Padre en el cielo, pero ustedes sí. Entonces, eso para nosotros es muy importante. El mundo en que vivimos no nos enseña a vivir cada día de fe, sino que nosotros pedimos, Padre, mejor me das el pan de la semana entrante de una vez. Así estoy asegurado. Pero el Señor, por eso dijo, cada día, para que cada día vivamos en fe. Él no nos va a fallar. No nos va a fallar. Y los otros, por más que veían que había caído el maná, de repente no. Y se les pudría el maná. Que no se nos pudra nuestra alegría y la bendición. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y Jesús dice, si ustedes no perdonan, el Padre no los perdona. Cuando nosotros decimos, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, le estamos diciendo, Señor, yo ya perdoné. Ahora vengo para que me perdones. Si no hemos perdonado, el Señor ya nos advirtió, su oración no tiene efecto. Es claro el Señor. Y eso es lo que no queremos entender muchas veces. Una oración sin que nosotros perdonemos, no puede pretender que el Señor nos perdona a nosotros. Ya lo dijo, si ustedes no perdonan, el Señor no los perdona. Y por eso debemos examinar, yo tengo algo, no tengo algo. De veras perdoné yo, si no el Señor no me va a perdonar. Y no, mi oración no llega a Él, no va a tener efecto. En la vida de San Vicente de Paúl se cuenta que él estaba en la sacristía, se había revestido con todos los ornamentos sacerdotales para salir a celebrar la Eucaristía y se acordó que el día anterior había tenido un encontronazo con un hermano. Se quitó todos los ornamentos sacerdotales y se fue a reconciliar con su hermano. Hermano, es que el Señor en esto es serio, de veras. Y nosotros en esto no somos serios. Procuramos no pensar muy seriamente. El resentimiento desagrada a Dios. El resentimiento bloquea nuestra oración. Por eso en la misa lo primero que se nos propone es pidamos perdón de algo que no esté bien. Jesús también nos enseñó a decir, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Si yo preguntara, hay alguno aquí que no tenga tentaciones y si levantara la mano le diría, mentiroso. Porque la Biblia misma le lo dice, no hay quien. Si hasta Jesús permitió que se le acercara el espíritu del mal para tentarlo. ¿Quién va a pretender? Cuando nosotros leemos la vida de los grandes santos, ellos que fueron muy sinceros, nos cuentan qué grandes tentaciones de toda clase tuvieron. El santo padre Pío, tentaciones graves que el espíritu del mal le ponía. Porque la tentación en realidad es una prueba, es un examen. Nosotros le decimos, Señor, yo te amo mucho, tú eres lo máximo para mí. Y el Señor permite que el espíritu del mal se nos acerque para ver si es cierto que lo amamos mucho, que somos buenos cristianos. Ese es el examen. A un alumno no le gusta el examen, es molesto. Y la tentación es indispensable porque nosotros estamos en una lucha. San Pablo cuando estaba por morir y dijo, bueno, yo ya peleé la buena batalla. Estoy bien, espero la corona de gloria. Ya, ya peleé, es una batalla y por eso San Pablo hablaba de ponerse toda la armadura de Dios. Porque estamos en una lucha, en la tentación. Somos como los equilibristas, van sobre la cuerda floja. ¿Y qué les ayuda? Llevan un balancín en la mano para que les ayude a estar equilibrados. Nuestro balancín en la oración. Tener oración de fe, estar agarrados a la mano del Señor. Ahí no cae uno, el Señor no lo va a soltar. Cuando caemos, ¿por qué nos soltamos de la mano de Dios? Ya no rezamos, ya no comulgamos, ya no meditamos en la palabra de Dios. Nos soltamos y entonces caemos. Ya no llevamos el balancín. El Señor nos garantiza. Si vamos agarrados de su mano, nosotros estamos seguros. No vamos a caer. Así es que, que nadie piense no tener tentaciones. El jovencito Domingo Sabio, alumno de Don Bosco, que murió a los 15 años, él a veces decía que le dolía la cabeza luchando contra tentaciones, contra la pureza. O sea, un santo y otros santos también. Todos han dado fe de que tuvieron tentaciones terribles, pero como estaban muy agarrados de la mano de Dios, ellos no cayeron. Entonces, el Señor nos enseña a decir, no nos dejes caer en la tentación. Y todos los días lo pedimos, porque el diablo no ataca solo el domingo. Ataca cualquier día, sobre todo cuando estamos más débiles, decaídos, cuando tenemos problemas, cuando estamos desanimados, es cuando aprovecha más. Y el Señor ya nos lo advirtió. Y nosotros rezamos, Señor, no me dejes caer en la tentación. Es decir, me agarro bien de tu mano, Señor, no me suelto. No me dejes caer en la tentación. Y líbranos del mal. Algunos comentaristas de la Biblia dicen que aquí más bien debería decir, no líbranos del mal, sino del maligno. O sea, aquí se nos habla expresamente del diablo, el maligno. Satanás, el enemigo de Dios. Diablo quiere decir el engañador, que está siempre al acecho. En la Biblia, al diablo primero se le presenta con la figura de una serpiente, algo astuto, venenoso, engañador. Después, San Pedro lo presenta como un león roguiente, que anda dando vueltas viendo a quién devorar. Y el libro del Apocalipsis lo presenta como un dragón de siete cabezas y diez cuernos. Siete cabezas quiere decir mucha inteligencia, muchos cuernos quiere decir mucho poder. Nosotros no podemos contra el diablo solos. Él es más inteligente que nosotros, tiene más poder que nosotros. Solo con nuestras fuerzas estamos perdidos de entrada. Pero si estamos agarrados de la mano de Dios, por medio de la oración, lo vencemos. Nosotros al diablo lo vencemos, pero en el nombre de Jesús. Un filósofo griego dijo que nadie se baña dos veces en el mismo río. Cuando vamos la segunda vez, ya las aguas no son lo mismo. Ahí está el río, pero no es el mismo en el cual nos bañamos el día anterior. Ya son otras aguas. El Padre Nuestro es así. Cada vez que nos acercamos a la oración es distinto. Ya sea por nuestro ánimo o por la bendición, porque estamos más agarrados de la mano de Dios. Porque tenemos más fe. Porque tenemos más iluminación del Espíritu Santo. Y entonces, el Padre Nuestro no es para rezarse mecánicamente. No, es para ir meditando en todo esto que el Señor nos dijo que debe ser la oración. Es la oración más bella del mundo. No hay quien se pueda atrever, yo voy a hacer una mejor oración. No se puede. Está en la revelación de Jesús para nosotros. Por eso, cada día que vayamos con alegría, con gozo. El Señor está ahí. Él quiere darnos la mano. Él nos escucha. No vayamos con miedo. En la puerta de entrada es un encuentro con Dios Papá. Y eso solo se lleva a cabo por medio del Espíritu Santo. Les recuerdo lo que dice Romanos 8, 15 en adelante. Ustedes no han recibido espíritu de esclavitud para detenerle miedo a Dios. Sino espíritu de hijos para decir, Abba, Padre. Y esto lo hace el Espíritu Santo, dice la Carta a los Romanos. Por eso nosotros antes de rezar, Espíritu Santo, por favor. Para que no vaya afuera de camino. Para que tenga un encuentro con un Dios Papá. No con un Dios al que le voy a tener miedo. Le rezo porque si no, saber qué me va a pasar. No. Un Papá bondadoso, misericordioso. Si estoy muy alejado de Él, pues un Papá que siempre tiene misericordia y que me puede ayudar. Esa es la oración perfecta que nos enseñó Jesús. Jesús, hermanos, cuando vayamos a rezar, examinemos si de veras vamos por las líneas que el Señor nos dejó. Sobre todo una, muy descuidada. Dice el Señor, cuando vayas a presentar tu ofrenda ante el altar, acuérdate de si tu hermano tiene algo contra ti. Y si tiene algo, ve primero a reconciliarte con tu hermano y después vuelves. Esto es muy serio. Porque nosotros procuramos acallar la voz de nuestra conciencia, pero Jesús es claro. Si ustedes no perdonan, Dios no los perdona a ustedes. Jesús, no se anden afanando por las cosas materiales. Eso está bien para los paganos, pero porque ellos no creen en un Papá bueno en el cielo. Entonces, dejen de estar afanados. Busquen primero el reino de Dios y su justicia. Lo demás se les va a dar por añadidura. ¡Qué bonita la oración de la Virgen María! El ángel le presentó un montón de problemas que se le iban a venir encima. Ella, jovencita de 15 años, muchas cosas no las podía entender. Y ella dijo, que se hagan en mí según tu palabra. ¡Hágase! Y esa fue la gran oración de la Virgen María en toda su vida. Ella continuamente tuvo que estar diciendo, ¡hágase! Porque muchas cosas no las entendía. El anciano Simeón, lleno del Espíritu Santo, le dijo, este niño es signo de contradicción, te va a traer muchos problemas. Y por eso ella muchas veces tuvo que decir, ¡hágase! Cuando estaba junto a la cruz, viendo todo lo que pasaba. Y su hijo, Emmanuel, Dios con nosotros. Y él habrá dicho que se haga la voluntad de Dios. Estimados hermanos, no comencemos la oración sin antes haber invocado al Espíritu Santo. Él es el que dirige nuestra oración, el que nos ayuda a encontrarnos con un papá, el que nos ayuda a aceptar la voluntad de Dios, que es lo mejor para nosotros, el proyecto que Dios quiere para nosotros. Y que la Virgen María nos acompañe siempre también, para en todo decirle a Dios, ¡hágase en mí según tu palabra! Que así sea para todos nosotros. Amén. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!